Este es el canal de Estudios de la Universidad de la Universidad de México. que sea una madre es un día de alegría para las madres por ser el día de la madre y vamos a bendecir la mesa con todo recogimiento con total recogimiento de todo comamos y bebamos y que no venga ninguno más de los que estamos y si alguno viniere Dios con su finito poder le quise la gana de comer buen provecho cuando no está Carlos el segundo director es Manuel entonces tiene la batuta aquí que es un palillo pero bueno se va donde la tiene porque el cantante bueno el humor en el grupo es fundamental y es primordial bueno pues nada vamos a ver queremos debutar primero en la familia para que bueno antes de salir al público si hay nuestras críticas constructivas en lo que hay es que no nada de lo más alto del puerto que ven las olas del mar y los guantos de los cielos que pueden tocar con aire cuando subes carretero cuando subes carretero a lo alto del pina desde el molino se escucha desde el molino se escucha a tu carreta cantar un carretero, carretero y algo que aborriñaba traime un poco de romero que Dios te lo pagará con aire carretero, carretero con aire sobre un libro yo soñaba con poder volverte a ver y ahora que te tengo cerca no consigo tú creer el piso era una venta ya la antigua se durmió canto yo mi copla nueva canto yo mi copla nueva pregonera de mi amor marisol letana sal a tu barco, sal a tu barco que te estoy rondando marisol letana que mi corazón, que mi corazón que mi corazón, que mi corazón me lo estás matando de amor hoy al amanecer contigo estaré para despedir la madrugada mar y bravo de Dios sal a tu barco mar y sol letana y en el curso que corremos se que voy a sustentar pero al cabo no me importa si consigo tu querer que te vaya al campo grande y mil besos te daré y en las pintas de mi capa y en las pintas de mi capa los amores bordaré marisol letana sal a tu barco, sal a tu barco que te estoy rondando marisol letana que mi corazón, que mi corazón que no estás faltando de amor hoy al amanecer contigo estaré para despedir la madrugada mar y por amor de Dios sal a tu barco marisol letana ¡Bravo! ¿Por qué lo hacemos así? Porque los defectos se van a quedar en casa vale niño, ¿te está gustando? oiga 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 que no lo cobre oiga 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 en un puerto de Cantabria en un puerto de Cantabria la noche en que yo partí entre lágrimas y besos te despedías te despedías de mí y una rafagada angustia temblarnos y tú a los dos aún recuerdo las palabras cuando me dijiste adiós mi amor mi amor será junto al tuyo aunque de mí te separes y se unirán nuestras almas al fondo azul de los mares por azar este la vida en otro puerto arriba y las lágrimas aquellas que la distancia olvide y de aquel amor tan puro solo queda recordar aquellas tristes palabras que me dijiste al marchar mi amor mi amor se va junto al tuyo aunque de mí te separes y se unirán nuestras almas al fondo azul al fondo azul de los mares y se unirán y se unirán hacia nuestras queridas claro claro bueno el tuyo el tuyo y el tuyo pero claro porque ha perdido una perra hay un desorden aquí en los años bueno vamos a ver para lo que hemos dicho que estamos donde estamos esto lo hemos dicho y luego vienen los años 60 que Alberto que es el pionero de toda esta historia de los años 60 a resistir la niña 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 pero bueno Rodolfo hay que Rodolfo que lleva lo de las partículas hay que compartir que cuando uno está en donde está cuando uno está donde tiene que estar va, va, va y dice que que viajera y ya está porque hay que ir pero hay que ir porque hay que ir a la niña para que se lo que no anda con sus familias y los mares no lo hizo nada no 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 ¿Cuál era? ¿Por qué ha perdido una perra y ahora una concha en el mar? ¿Por qué eso no se ha asomado? ¿Por qué ha pasado las horas? Y la barca no volvió, está llorando en el puerto, la novia del pescador. Por todo lo que más quiera, dime que sí, por tu madrecita buena, dime que sí, que me vas a querer tanto. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti. Mañana cuando te aleje, viajera de mi dulcimiento, ¿qué voy a hacer si contigo te llevas mi corazón? Si una concha está llorando porque una perra perdió, guiarán mis ojos mañana, cuando me digas adiós. Por todo lo que más quieras, dime que sí, que me vas a querer tanto. Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti. ¿Qué me vas a querer tanto como yo te quiero a ti. ¡Gracias! Al pozo el calero yo quisiera ir, por ver los mineros bajar y subir, subir y bajar, bajar y subir, al pozo el calero yo quisiera ir. Dicen que la pena mata, ni yo digo que no, que no, que si la pena matase, ya me hubiese muerto yo. Al pozo el calero yo quisiera ir, por ver los mineros bajar y subir, subir y bajar, bajar y subir, al pozo el calero yo quisiera ir. Tengo el corazón herido, y las heridas me duelen, él está muy lejos de aquí, quien curarme lo puede. Al pozo el calero yo quisiera ir, por ver los mineros bajar y subir, subir y bajar, bajar y subir, al pozo el calero yo quisiera ir. Aquí me pongo a cantar, y no he sido la primera, la flor que primero sale, primero el aire la lleva. Al pozo el calero yo quisiera ir, por ver los mineros bajar y subir, subir y bajar, bajar y subir, al pozo el calero yo quisiera ir. Al pozo el calero yo quisiera ir, por ver los mineros bajar y subir, subir y bajar, bajar y subir, al pozo el calero yo quisiera ir. Este señor, que el calero yo quisiera ir a la flor, bajar y bajar y bajar y bajar. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Se ha abusado? ¿Lo pasó? ¿Sí? 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 Es esto. Es esto os carácter. No, ya está. No, no se encenderá en los ojos, no se encenderá en la muerte y la muerte. Ya no se quiso marchar. ¿Qué dijo? No tenemos un amigo y niño con su cara bonita. Las americanas con su inmenso caudal, con su inmenso caudal, con su inmenso caudal. Bueno, qué bonitos improvisantes. Todo esto no quiero hablar mal por una moción. Es para mí una moción estar aquí y con vosotros participar. Bueno, esto que estamos viendo es el rey. Vamos a cantar esto. Vamos a cantar esto. Espera, espera un buen título. ¿Estás emocionado? Tiene que marchar. Tiene a mis recuerdos la taberna y los compañeros de ayer. Donde fuimos juntos tan felices, hablando de lo duro por hacer. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Es la canción alegre del ayer. Con nuestra juventud. Con nuestra juventud y llena de inquietud, nos dimos tres deseos de volver. La, 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 la. Pero encadenados a la vida, no pudimos ver, conocer la realidad. A veces nos veíamos de nuevo, volviendo con nos las de a recordar. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré, es la canción alegre del ayer! Con nuestra juventud y llenas de inquietud, tuvimos fuertes en los de los de. La 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 ¡Lleva la madre! ¡Lleva la madre! Marina, 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 contigo me quiero casar. Linda pescadora, nunca me abandones, no le das ilusiones, oh no, oh no, oh no. Linda pescadora, nunca me abandones, no le das ilusiones, oh no, 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 oh no. Hay otra muy buena, hay otra muy buena de los años 70, esta la cantaba un primo mío, ¿eh? Que su abuelo, a ver, un primo mío, el mismo, el abuelo publicado, que en movimiento, también te he comido al barco, por eso quiero saber. Vale Jesús, Isabel, está el salón de música, ¿eh? Ahí está. La montaña es un jardín y la montaña es el de la red. ¡Con alegría! ¡Con alegría! Vamos a ver la Montaña, como se lo está pasando. Que también sabíamos divertirnos, no me dejas creer que no. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o alto stop, será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o alto stop. ¡Pobre usted! ¡Pobre usted! ¡Pobre usted! ¡Un aplauso para el barco o el avión! La mano no vaifenciendo la gente, la Roberto. ¡Muy bien! Bueno, con un sorbito del chaparco. Es un nombre odioso. No, 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 no. Nunca te podré bien. Nunca. He hecho el título con un sorbito del chaparco. ¿Estáis? 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 Y no dice ni tío, ¿eh? Es que los derechas son muy duros. Venga. Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sonrido de champán brindando por el nuevo amor la suave luz de aquel rincón y con a ti mi corazón. Es tan fácil recordar y cuando te enseñaste a amar con un sonrido de champán brindando por el nuevo amor la suave luz de aquel rincón idolatí mi corazón. ¡Papú! ¡Los murros! Venga, vamos a... Y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo. Oh, 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 oh. Si me preocupan en el porvenir, puedes dejar de pensar en mí. No lograrás hacerme cambiar, que yo soy yo, oh, 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 Son tres palabras, solamente mis angustias, esas palabras son como me gustan. Son tres palabras, solamente mis angustias, esas palabras son como me gustan. Bueno, que has venido ya al final, que has perdido la primera parte, que ha sido un grande.